Hola amigos de Kinder Collector, pues estoy muy contento porque conseguí algo muy sencillo pero que a mi me gusta bastante, que va a ser algo que voy a usar muy seguido y que acabo de comprar con nuestros amigos de Blockhouse Monterrey aquí está la bolsa que me dieron con la compra que hice y pues les digo que es algo muy sencillo porque es una taza yo ya tenía tiempo que estaba buscando una taza para poder tomar me gusta a mi tomar té, no acostumbro tomar café caliente únicamente tomo de vez en cuando café helado el caliente no me gusta pero pues el té si me gusta entonces estaba buscando una taza les voy a mostrar, yo aquí en la casa la vajilla que tenemos es de este estilo está así como que muy moderna, muy bonita o al menos a mi me gusta mucho no es completamente así como que redonda ni cuadrada sino que está, no sé, espero que lo alcancen a distinguir en la cámara pero pues tiene el detalle o el inconveniente que le cabe poquito líquido a mi no me gusta, que para mi gusto es muy poquito, no es suficiente entonces estas las que teníamos en la casa hace tiempo precisamente en Blockhouse encontré una taza que me encantó la forma, me gustó muchísimo pero era de My Little Pony entonces yo estuve buscando de ese tipo de tazas para poder tener una similar pero no encontré por ningún lado encontré una que según yo iba a ser parecida que es esta de Dragon Ball Z pero yo me la imaginaba más de este tipo alargadita, más grande y aquí la veo muy muy pequeña de hecho ni la saqué de la caja hasta la conseguí en Estados Unidos la voy a poner por aquí por un lado y lo que conseguí que también se puede decir que me gustó que es la que yo utilizo ahorita para mis test es esta, que está grandota fue lo más decente que encontré acá en Monterrey porque o encontraba de personajes que no me gustaban o la forma no me gustaba, etc. entonces dije bueno pues esta es de por mientras y de por mientras tengo meses con esta taza que es la que utilizo yo hoy que fui a Blockhouse encontré de nueva cuenta ese tipo de tazas que me gustaban mucho había una de Jack Skellington que era en color negro con el Jack en blanco y había una de Superman pero el azul del Superman no me gustaba mucho le comenté eso a Giovanna que fue la que me atendió el día de hoy que fui a ver las novedades que tenía en Blockhouse y me dijo que tenían una taza de Batman que es esta que tengo aquí ya le puse mi té, ya está reposándose para que sepa mejor y pues la vi y dije me gustó bastante estaba pensando si llevármela o no y me dijo sabes que es la única entonces dije no, no voy a dejar pasar esta oportunidad tenía que tenerla dije vale la pena esta estaba en 250 o 175 pesos y dije bueno pues va a ser a lo mejor una figura Funko Pop menos que voy a tener y los Funko pues muchas veces están todos ahí de adorno atrás no los utilizas y esta que la voy a usar mucho más seguido dije no, no puedo dejar pasar esta oportunidad así que la agarré y pues aquí se las estoy mostrando ya había hecho un video mostrándoselas nada más así pero en cuanto la termine el video me la llevé para la cocina la lavé y quise hacer pruebas de cuánto le cabía y esta taza le llega más o menos a la mitad si no es que menos de la mitad dije bueno entonces vamos bien y después en esta que es en la que yo ya he estado tomando mis mis test este la llené le vacía el contenido y llega como hasta por aquí entonces esta toalla se le puede poner mucho más líquido del del que yo le ponía a esta taza que yo veía enorme a comparación de las tazas normales y dije no, me encanta porque también de repente acostumbro hay veces que quiero más té y le pongo más agua obviamente pero hay veces que me gusta preparar chocolate caliente se antoja en ciertas temporadas como por ejemplo ahorita que está frío acá en el Monterrey y pues tenía el mismo problema o sea tenía que servirme dos tazas porque no era suficiente con esta yo ya no voy a tener ese problema entonces Batman es de mis personajes favoritos es mi superhéroe favorito ya lo deben de saber algunos que lo he comentado en otros de mis videos me gusta el diseño me encanta la forma le cabe bastante estoy súper súper feliz a pesar de que es algo sencillo pero a mí créanme que que me alegró el día y me va a dejar contento por mucho mucho tiempo este detalle que encontré ahí con con nuestros amigos de Blockhouse Monterrey y pues bueno la taza es en color negro esto lo trae en color amarillo el logotipo aquí está el logotipo clásico de Batman y acá está el logotipo más retro el color amarillo es un amarillo que está muy padre no está muy tenue como por ejemplo ya el Eric Carman que este amarillo está muy tenue este es un amarillo que se ve muy padre espero que lo alcancen a distinguir porque ahorita no tengo aquí mi lámpara para que la vean más a detalle pero el amarillo está muy padre y todavía la cereza en el pastel algo que me encantó es que dentro tenga un color diferente créanme que no me hubiera importado el color que llevara dentro si hubiera sido gris amarillo blanco simplemente el hecho de tener un color diferente por dentro para mí es un toque que resalta muchísimo tanto en vasos como en tazas y miren que padre se ve está aquí negro y por dentro se ve el otro color azul entonces pues yo estoy muy muy contento le puse bastante bastante líquido y miren todavía le queda mucho espacio entonces pues realmente estoy feliz con la compra que hice con la gente de Blockhouse les recuerdo que ellos tienen dos sucursales es Sendero La Fe y Sendero Escobedo ahorita en estas temporadas están sacando muchos paquetes con figuras a precios muy buenos tienen descuentos del 30 del 50% vale mucho la pena por ejemplo en los Funko Pops que en todos lados están fácil arriba de 200 acá en Monterrey ya es común verlos 220 230 en las tiendas más baratas y normal de 259 para arriba los comunes ellos los tienen en 235 y ahorita hay muchos está Marty McFly están los de Frozen este no me acuerdo cuál es otro pero hay muchos que están en 165 pesos o sea están sacando muy buenas promociones las personas de Blockhouse y tienen artículos como siempre les he dicho muy novedosos muy padres entonces les recomiendo que vayan a visitar sus tiendas si no son de Monterrey pues pueden entrar a su página que es www.blockhouse.com.mx ahí no sé si tengan todos los artículos ni las ofertas pero pues pueden darse una idea de muchas de las cosas que ellos tienen pues bueno amigos espero que les haya gustado este video a mi me alegra mucho haber compartido esto con con ustedes déjenme sus comentarios denle like y suscríbanse al canal nos vemos pronto hasta luego y suscríbanse al canal